hola a todos que tal soy TheGuardianGame y os de la bienvenida a mi canal, aquí estamos de nuevo con un Total War en esta ocasión con el mod de Shield World para Trones of Britannia o Tronos de Britannia, es un juego que lo dije en el único vídeo que subí con una batalla que manejaba los romanos, hay un mod por ahí que lo permite, hay una batalla que me encantó jugarla y además el vídeo lo subí en 4k y veíamos toda la calidad que nos daba, es una pena porque a mí este juego me gusta mucho pero no lo juega nadie en multijugador y es un juego que tiene mucho potencial porque tiene muchas cosas interesantes como es la gestión de las unidades por ejemplo cuando atacan unas con otras pues el peso que fuerzan las unidades que se nota realmente, bueno están defendiendo atacando con los muros de escudos y demás y hay otras muchas cosas chulas en este en este juego pero que no ha tenido por muchas razones que no voy a comentar ahora pues el éxito deseado y ahora os traigo este este mod que está muy bien que es el Chill World el Chill World el muro de escudos que se llama para para este gran para este gran juego para mí y he cogido el escenario de Winchester para intentar asertarlo como veis el equilibrio de poder está bastante mal para mí y tenemos que intentar pues tomar la ciudad de Winchester como veis bueno tengo el Reset activado y fijaros la lo bien hecho que está y fijaros que nos podemos meter bueno por aquí hay algunas casas que nos podemos meter hasta adentro y es un juego que gráficamente está muy 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 chulo a mí me gusta bastante y además rinde muy bien rinde muy bien la batalla que ya que jugué en 4k fue de maravilla y ahora pues estoy jugando en 1440p pero vamos seguramente irá igual de bien y tenemos la misma limitación de detección de memoria de gráfica pero bueno comentaros un poquito sobre el mod este mod ha sido diseñado para jugar con el tamaño mediano lo que pasa que yo voy a jugar en como veis en el tamaño ultra porque me gustan las batallas así masivas pero podríamos jugar el tamaño mediano y porque es esto pues si queremos que los números de población coincidan con las unidades uno por uno tenemos que escoger el tamaño mediano esto no quiere decir que no funcione con los demás tamaños funciona perfectamente pero para hacer esta coincidencia tiene que ser en el tamaño mediano y bueno las facciones están terminadas y demás hay muchas cositas que mejorar todavía porque el mod sigue estando en desarrollo y tenemos pues muchas facciones ya más o menos listas los sajones están disponibles como la primera facción personalizada y bueno y hay pues listas de unidades renovadas etcétera no mecánicas de población equilibrios de batalla completamente renovados con énfasis en tácticas de la época y lógicamente con el muro de escudos que es el que da nombre al mod rasgos diseñados de nuevo se han reequilibrado los efectos de construcción habilidades de personajes hitos históricos y un montón de cosas que todavía están por llegar o sea que prometen mucho para el que quiera todavía jugar a este juego que si bien en multijugador pues a lo mejor es complicado pero el que quiera echar una campaña o algunas batallas puede hacerlo y bueno sin más vamos a empezar la batalla no para para ver qué hay antes voy a enseñaros el el detalle de las unidades como podéis ver es espectacular vamos entre la calidad gráfica de de este modo el juego que siempre ha pintado muy bien y el resete activado fijaros las unidades como lucen cogemos a por ejemplo la caballería del general y el resto de caballerías pues podemos ver que se ve de maravilla bueno pues jugamos con los normandos contra anglo oriental y vamos adelante y como veis he cogido a todas las unidades pues por aquí vamos a tener un gran problema no me he dado cuenta de esto no me he dado cuenta de esto a ver si podemos meter por lo menos a cinco torres por aquí y estas cuatro pues voy a tener que llevármelas por aquí ya no empezamos bien pero bueno vamos a intentar meter a los arqueros y ballesteros aquí delante bien y mirando los grupos de control bueno y aquí va esta unidad que va a ser la de carne de cañón para intentar romper los muros a ver si hay suerte bueno por ahí se escucha un griterío bastante espectacular dentro de winchester y nosotros vamos a intentar ir acercándonos poco a poco unidades adelante bueno como podemos ver tiene una película muy chula imaginaros simplemente el Roma no hace falta ningún juego nuevo ni ninguno de los más actuales el Roma el mismo Rome 2 con este motor con estos gráficos sería espectacular bueno la caballería vamos a avanzarla un poco por aquí vamos a colocarla enfrente de la puerta por si conseguimos pasar y volvemos a controlar un poco el tema lo que no quiero es que mis proyectiles se estrellen contra ya estamos recibiendo esos proyectiles de las torres y aquí vamos que por ahora estamos jugando en dificultad muy difícil vamos a ver la IA lo que hace y si conseguimos entrar claro pues han salido han salido chicos vamos a intentar acabar con esta unidad con esos arqueros del Danelab o arqueros Danelab a secas bien y aquí vamos a empezar la batalla y van a empezar a caer mis tropas de los normandos bien ahora vamos a disparar aquí arriba bueno pues estamos llegando con las torres vamos a ver y no estamos teniendo mucha oposición pero fijaros como me están fusilando con los proyectiles que los han colocado estratégicamente bien a ver si conseguimos llegar bueno pues por aquí no estamos haciendo mucho daño hay que intentar a ver si conseguimos hacer daño aquí por dentro de la puerta va a ser complicado tienen tropas muy buenas ahí esperando vamos adelante y mientras traemos todas las tropas aquí y la segunda línea vamos a ir acercando caballería un poco más cerca y vamos a ver cómo vamos por los muros venga chicos ahí está pero hay que intentar bajar ya de ahí ellos tienen tropas bastante buenas pero bueno los espaderos bretones estos hacheros no están mal bueno y fijaros como vamos cayendo ahí vamos 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 hay que intentar meter tropas a la de allá bueno bien 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 estamos machacando a sus tropas de los muros y hay que vigilar lo que tenemos aquí abajo bueno tienen tropas muy buenas y tenemos que intentar bajar old captain ese viejo capitán tendríamos que haber metido lanceros aquí vamos a ver los lanceros vamos a coger a cuatro unidades y vamos a ver si podemos hacer que suban por aquí vamos a traerlas y vamos a ver cómo vamos la cómo llevamos la puerta bueno ahora hemos tenido algún pequeño tironcillo mis proyectiles siguen abriendo fuego venga adelante preparados para entrar y a los muros a ver si consigo que cojan las escalas que muchas veces es complicadillo esta parece que no lo va a no la va a coger no intentan intentan ir por la puerta ese es el fallo que cuesta un montón coger las escalas vamos a bajar y vamos a ir a por esa caballería que no son arqueros pero bueno a ver si ahora tenemos la suerte de pillarlos por la retaguardia antes de que lleguen las demás fuerzas venga lanceros aquí arriba vale bien estas unidades van subiendo nada no conseguimos proyectiles por doquier venga ahora que os estáis desplazando creo que hay una unidad que se ha quedado sin proyectil caballería que no la puedo usar hasta que rompa esa entrada venga venga estáis subiendo las 4 genial venga minimizamos aquí un poco bueno algo le estamos haciendo de daño a la caballería pese a no tener pero vamos estamos jodidillos sacamos esto quizás sea mejor si podemos ver las tropas que nos quedan pero bueno voy a quitar vamos con los lanceros que quiero que lleguéis ya nada esta unidad no quiere coger la escalera ni de ni para atrás esta si la han enganchado ya y hay que intentar como sea entrar por aquí vamos chicos venga todos a por su caballería y con los lanceros y podremos si podremos acabar bien con ella venga 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 vamos tiene unidades por aquí arriba de los muros y no para de traerlas claro aquí sería genial poder entrar por la retaguardia si estas unidades trepan ahora parece que sí por fin están subiendo estos normandos venga venga vamos a poner este muro el shield castle a ver si con eso conseguimos parar un poco el daño mientras llegamos con los refuerzos por la otra parte vale ahí tiene unidades venga ahora descended y por aquí como vamos chicos vamos de lujo aquí esto lo tenía ya abandonado y fijaros los lanceros como estamos acabando con toda su caballería yo creo que no tienen proyectiles así que venga vamos pasando de esos arqueros y vamos con todo a abrir brecha en la puerta tengo más tropas en los muros venga vamos a formar para intentar que no pasen y con los demás pues abajo venga a por ellos y todavía tengo unidades sin usar adelante y bueno el grupo primero de proyectiles lo vamos a quitar de en medio porque este ya está finiquitado y pronto vamos a llegar ah ya tenemos tropas aquí bien 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 venga vamos a intentar aplastarlos desplegamos aquí no tenemos unidades muy numerosas pero suficiente creo que será oye los normandos están luchando de maravilla vale y creo que van a ser míos en nada vais a llegar agotadísimos ¿verdad? caros como avanzan con sus escudos esto es es que es una pasada venga vamos vamos a ver si podemos abrir brecha en la puerta vamos a por esos mercenarios 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 frisios y vamos a ver ese muro de escudos me han lanzado ahí lanzas pilums adelante adelante vamos a por esos arqueros y vamos a intentar atrapar estos por la retaguardia o por el flanco o por el flanco vamos a meter vamos a meter bueno los refuerzos que quedan vamos a hacer que estas unidades suban a los muros vamos a mandar una más aquí dentro todas van a intentar entrar y los arqueros se van esta es una de las grandes pegas que ha tenido siempre este juego que luego en batalla es muy difícil distinguir las unidades propias de las del enemigo porque son todas muy parecidas y aunque el shitwolf intenta también supongo remediar esto pero después es complicado ¿no? es verdad que la facción de los normandos es muy peculiar y es más fácil de identificar que otras pero aún así pues como podemos ver es difícil ¿no? y más cuando tenemos pues unidades muy parecidas digamos vikingas los normandos es que son más pues de campesones pesados este tipo de cascos que vemos aquí entonces si es más fácil bueno ha caído el general enemigo y estamos presionando como para entrar fijaros que poco a poco lo conseguimos tropas arriba y ahora a descender por aquí esos mercenarios los echamos y los arqueros bueno los estamos persiguiendo ahí y no me va a hacer falta ni usar la caballería porque vamos a poner a todo su ejército en fuga de hecho ya está y obtendremos la victoria bueno por aquí ya estamos con la con la euforia de la victoria y poco más debe de quedar como unidad si esta de aquí ¿no? que todavía está ahí luchando y seleccionamos todas estas unidades que tenemos aquí de hecho ¿qué pasa si las saco de aquí? voy a sacarlas todas y voy a cargar con la caballería lo que le quede intentando que se vayan a la carga venga venga chicos vamos ahora si pega algún que otro tironcillo pero bueno ya sabéis que los mapas con edificios siempre son un poco más extraños pero mi configuración es también muy exigente porque demasiado bien fijaros voy a darle un momentillo de escape y vemos los gráficos y fijaros todo en ultra menos la profundidad de campo y bueno aquí lo podemos ver o sea que realmente pues rula super bien pues creo que esto ya está ¿no? venga vamos con la caballera por el objetivo y por aquí también y mientras pues mi general pues machaca las tropas que quedan vamos a ver en el mapa claro queda aquí una unidad que es la de los arqueros de los arqueros siempre les digo los danelaf no sé por qué pero como si fueran de una zona bueno pues ese tipo de arqueros son los que están ahí va a ser más fácil acabar con los arqueros adelante y una buena carga que los ha dejado a la mitad y bueno esto ya está hemos capturado el punto de victoria la unidad se retira y fin de batalla close victory bueno pues a ver qué os ha parecido hemos desplegado 4.000 ellos 3.784 y aquí tenemos las bajas como podemos ver pues por aquí 125 160 110 bueno lo podemos ver aquí todo y las bajas enemigas pues menos numerosas solo nos han causado hemos perdido 1416 y ahora veréis en la configuración las tropas que tenía Anglia y es que aquí podemos ver en el info de la unidad como algunas son menos numerosas veis por ejemplo 48 80 esto va en proporción de la calidad de la tropa si es una tropa muy buena pues fijaros que esta tiene el escudo casi bueno al máximo con 65 las tropas buenas pues tienen menos soldados las tropas más básicas pues 160 120 cosas así los normandos son más normalitos como podéis ver por aquí y tienen tropas pues más numerosas debido a esto pues nada chicos espero que os haya gustado la batalla si os gusta decídmelo y traigo más batallas del Shield World a ver qué os parece como siempre os pido suscribiros al canal darle un like y no olvidéis comentar lo que queráis como siempre en la caja de comentarios os mando un saludo muy grande que paséis muy buena tarde y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias.